Me llamo y ahí decidimos. Todos los días, a medida que van pasando cosas, el sindicato decide con los trabajadores lo que pasa. Yo lo que digo es que quizá ustedes no nos comprendan porque quizá ustedes están en un sindicato. No, y además eso, en un sindicato que hoy, para mi punto de vista, tendría que tener ellos la bandera acá. Porque son ellos los que lo debían defender y hoy no están acá, ¿no? Pero crea, compañeros, que nosotros estamos haciendo lo correcto. Confíen en nosotros que nosotros vamos por el juguente aquí. Y que hoy nos vayamos y no tenemos la cocina, no significa que no estamos al lado de ustedes. Ustedes quizá hoy no lo ven, pero el hecho de que nosotros hayamos tenido estas dos campanas es importante.